El hecho ocurrió mientras los funcionarios se disponían a servir la cena y allí algunos de los internos pidieron para ir al baño y aprovecharon para reducir a dos trabajadores. Según se informó por parte del sindicato de trabajadores de Linau, los ánimos venían caldeados, según dijeron, desde hace días. Venían bastante tensos, en especial en los centros Piedras y MD de la ex Colonia Berro, que albergan a 25 adolescentes cada uno. Bueno, los hechos fueron rápidamente controlados. Tres adolescentes sufrieron heridas de menor entidad y se realizó una pesquisa para sacar todo lo que pudieran ser armas caseras. Eso trajo nuevamente a colación y al debate la necesidad de ingresar mayor cantidad de personal, principalmente en los hogares, para la atención de los adolescentes. Vamos a evaluar la situación actual de estos centros de detención de menores infractores y de la realidad actual del INISA con Andrea Venosa, directora de la institución representante de la oposición del Frente Amplio. Buen día, Venosa. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias a ustedes, en primer lugar, por este espacio y, bueno, conversar un poco sobre la situación de INISA y, como ustedes estaban hablando, bueno, de las situaciones que se dieron en las semanas pasadas. Esto también, anteriormente a estos hechos que tú estabas relatando, en el mismo centro también tuvimos que lamentar heridas a un funcionario en una semana anterior porque también había habido incidentes. Este centro, el centro Las Piedras, como el centro MD, son los centros donde están los adolescentes que tienen penas más largas, las penas más duras y, por lo tanto, son los que tienen que tener una batería de medidas y de políticas que puedan tener una contención adecuada para este tipo de adolescentes. ¿Cuál es la situación en este momento, en esos dos centros ahora? Bueno, la situación, creo que ustedes han estado viendo también lo que ha reclamado el sindicato, el SUINAU. La situación es que tenemos muy pocos funcionarios para estos dos centros porque justamente se dio un concurso en 2016 para el ingreso de funcionarios de trato directo, pero los mismos han ido ascendiendo o han ido pidiendo traslado o renunciando. Entonces, tenemos una situación en que ahora, como tú bien decías, hay 25 adolescentes en el centro Las Piedras, por ejemplo, y hay turnos en donde hay solamente tres o cuatro funcionarios máximo para atender a los 25 adolescentes en turnos de ocho horas o doce horas. Entonces, eso trae como consecuencia que no se atienda bien en forma y en calidad a los adolescentes que están en estos centros. Ahora, esto es una cuestión histórica, ¿no, Venosa? De la falta de funcionarios, ¿no? De la escasez de recursos humanos para atender a los internos en estos centros. Exactamente. El trabajo en INISA es bastante estresante, es una tarea que es muy compleja y en realidad son pocas las personas que tienen vocación para este tipo de trabajos. Por tanto, es difícil que las personas se queden por mucho tiempo. Además, es un trabajo que tiene un estrés y es en materia de salud ocupacional atender a adolescentes. Ya de por sí, si ustedes son padres de adolescentes podrán entender y además son 25 adolescentes que también traen historias de vida complejas que el INISA tiene que abordar. Es la misión del INISA y además tiene que trabajar en poder reinsertarlos nuevamente en la sociedad. Ese es el acometido de INISA. Concretamente, Venosa, ¿qué es lo que hace INISA para justamente esto que tú decís, ¿no? Reinsertarlos de nuevo en la sociedad, para ayudarlos a salir adelante, para de alguna manera ayudarlos con esa mochila que traen y por lo cual están allí internados. Bueno, INISA tiene equipos multidisciplinarios que trabajan las situaciones de los adolescentes porque ellos ingresan a las actividades delictivas por distintas circunstancias, ¿no? Y muchas de ellas son por la vulnerabilidad social o familiar en la que ellos están inmersos. Entonces hay que trabajar mucho para, primero que nada, atender esas vulnerabilidades, esas violencias con las que ellos ya vienen, que muchas veces son aprendidas de su entorno familiar o su contexto barrial. Y luego se trabaja con educación formal, o sea, con lo que tiene que ver con secundaria y UTU dentro de los centros y también con lo que es educación no formal, o sea, todo aquello que los pueda capacitar para una primera inserción laboral, ¿no? Cursos de cocina, talleres de gomería, de mecánica, cosas que puedan luego ser utilizadas como una capacitación al egreso. Y a su vez tenemos programas de reinserción social y comunitaria donde INISA tiene convenios con organismos, tanto nacionales como con empresas, que lo que hacemos es una primera experiencia laboral para que ellos puedan salir ya de INISA a egresar con una primera experiencia laboral que puedan luego tener un currículum o un antecedente que les pueda lograr tener luego un trabajo. En este año de pandemia pasado, el 2020, fue bastante difícil porque, bueno, por los contextos de la pandemia, estos convenios fueron parcialmente cumplidos, digamos, los organismos públicos no cumplían con la totalidad de cupos por diferentes situaciones de la pandemia, las empresas también. Nosotros ahora apelamos, tenemos un plan para este quinquenio de poder ampliar todos esos convenios y poder tener mayor cantidad de cupos porque entendemos que si los chiquilines están un año, dos años en INISA y luego vuelven a su mismo entorno, a los mismos vínculos sociales que tenían, van a volver nuevamente a las redes delictivas. O sea, no le estamos dando nada ni le estamos contribuyendo en su desarrollo. Pero, sabiendo que también INISA tiene una actuación limitada en ese periodo de tiempo, dependemos de los otros organismos públicos y de las empresas y de la sociedad en general para poder cumplir estos cometidos. ¿Falta compromisos, sentí vos, por parte de los otros organismos públicos y de las empresas para darles oportunidades a estos chiquilines? Bueno, en realidad, si bien no se cesó ninguno de los convenios que teníamos con los organismos públicos, sí es una realidad que no tuvimos a tope los cupos como deberíamos tener. Por ejemplo, ahora recuerdo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde tenemos 10 cupos para adolescentes para trabajar en el ministerio. No se logró hacer andar ese convenio. Tenemos también con la OCE y tampoco pudimos tener... ¿Pero cuál es la explicación, Andrea? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Por qué no se dio esto? Es un tema de cambio de autoridades que están evaluando también ellos sus políticas sociales a la interna de los organismos. Y bueno, también el contexto de la pandemia que ha dificultado, ha enlentecido mucho también todos los procesos. Usted decía el año pasado públicamente que hay recortes en el presupuesto del INISA que va a repercutir en las políticas. ¿En qué áreas específicas, qué tipo de recortes usted menciona e hizo referencia? Bueno, los recortes más importantes que ha habido en este presupuesto son justamente en funcionamiento y en inversiones, que son dos áreas claves que nosotros necesitamos para funcionar en lo que tiene que ver con los centros. En lo que tiene que ver con funcionamiento, ya el año pasado tuvimos un déficit de 50 millones. Funcionamiento, para que la gente entienda, tiene que ver con todos los gastos que se necesitan para poder hacer funcionar los centros. O sea, desde la comida hasta la vestimenta de los chiquilines, hasta los materiales que utilizan para hacer los talleres o la educación. Y en inversiones, todo lo que tiene que ver con lo edilicio y las reformas que debe hacer el INISA. El INISA viene heredando edificios que eran anteriormente del INAU, que datan de 1900, que están muy deteriorados, ya no cumplen con las finalidades que se requieren para estas medidas socioeducativas. Fíjense que en esto que ustedes estaban hablando del Piedras, si ustedes ven bien los hechos como fueron, en realidad los chiquilines piden para salir al baño porque no tienen baño dentro de sus habitaciones. Los baños están afuera y las habitaciones están cerradas con candado. Entonces, cada funcionario, cuando los chiquilines quieren salir al baño, tienen que abrir y cerrar. O sea, se pierde mucho tiempo en esto de abrir y cerrar rejas para ir al baño, cuando en realidad esos funcionarios deberían estar trabajando para atender a los adolescentes, conversar con ellos, generar vínculos, como es en cualquier familia. ¿No hay un plan de reforma edilicia para que los baños pasen a estar dentro del ambiente donde están los muchachos? En realidad pasamos todo este año que pasó armando un plan, pero sinceramente son 13 centros, de los 13 centros yo te diría que unos 9 requieren grandes reformas edilicias y aún no nos hemos puesto de acuerdo en el directorio en un plan específico, porque este presupuesto asignó solo 61 millones de pesos por año para lo que son obras y ustedes sabrán que las obras públicas que se hacen por intermedio del Ministerio de Transporte y obras públicas tienen un costo elevado, por tanto, reformar edificios tan viejos no vale tanto la pena. De repente habría que ver de arreglar algunos de ellos y otros hacer algún centro más chico que cumpla con las medidas de Naciones Unidas y que son requeridos por derechos humanos. Pero aún estamos en esa realización del plan, porque además ahora se viene una rendición de cuentas este año y lo que pensábamos es presentar en el Parlamento el plan de obras, anexándole algún monto más para inversiones, porque realmente con este dinero no nos va a alcanzar para poder hacer todas las reformas que necesitamos. Si bien vienen ya unos 100 millones de pesos depositados en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se hizo el depósito en diciembre del año pasado, con rubros del periodo pasado que sobraron para poder sí hacer algunas obras como reformar un centro que se llama Lornero en Berro, que hoy está cerrado, pero es un centro que tiene muy buenas perimetrales y ya tiene muy buena iluminación, la estructura está muy bien, hay que hacer reformas nada más en la parte interna, digamos, del centro. Ese centro, por ejemplo, debería abrirse ahora porque también viene aumentando levemente, pero viene habiendo un aumento por la ley urgente de consideración. Me quedé pensando en una cosa que dijo al comienzo de los funcionarios que renunciaron, que fueron contratados, no recuerdo el año en que dijo, pero no hace mucho, 2016, y que ya han renunciado muchos de ellos, si está mensurado la cantidad que renunciaron y qué perfil tienen los que renuncian, son de perfil técnico, son funcionarios administrativos o de otro escalafón. Sí, la mitad de esos funcionarios han pasado, como tú decís, a tareas administrativas dentro mismo del INISA, y un cuarto de esos funcionarios han renunciado. Los ingresos se hicieron de más de 100 personas, fueron esos ingresos, y en realidad ya estamos con menos de la mitad trabajando en trato directo. Nosotros ahora en diciembre acabamos también de firmar una resolución para que ingrese personal de una lista de prelación que quedó de un concurso de la administración anterior que se hizo para seguridad. Y bueno, entendemos que eso puede ir paliando un poco la situación porque de acuerdo a esa lista de prelación pueden ingresar hasta 17 personas para poder inyectar personal en los centros Las Piedras y MD, que son ahora los que tenemos más dificultades. Y también aprobamos la realización de un concurso externo, que eso va a llevar su tiempo porque en realidad también necesitamos que llegue el tiempo de la rendición de cuentas para poder pedir rubros, porque en rubro cero, digamos, lo que tiene que ver con los salarios de los funcionarios, estamos al límite. O sea, estamos utilizando al día de hoy todos los rubros que se nos han asignado para contratación de personal. Volviendo al tema de Ilicio, vale recordar que en la administración pasada hubo todo un conflicto en realidad con las antiguas autoridades, o sea, la administración fulco contra la de Rubén Villaverde por edificios que sí se habían inaugurado y que después presentaron problemas, algo que de hecho terminó en la justicia. O sea, el problema de la falta de recursos históricos de la institución, hay que sumar que sí hubo centros nuevos que se generaron, que se destinaron recursos y que parecería que el resultado de Ilicio tampoco terminó siendo el más adecuado. De todos modos, respecto al tema de Ilicio, usted tenía una observación respecto a este centro ubicado en Boulevard Artigas y Cufré, que fue cerrado por la anterior administración, que tenía observaciones de la institución de derechos humanos y que ahora fue reabierto. ¿Cómo es exactamente esa situación? Y primero que nada, contestarte el primer comentario que tú hacías, que eso tiene que ver con obras que se hicieron en el 2010, en el periodo del presidente Mujica. Esas obras fueron debidamente autorizadas, o sea, para realizar la licitación abreviada que termina con la adjudicación de determinadas empresas, pero las empresas luego incumplen los contratos en la construcción de los edificios no se realiza de acuerdo a lo que estaba previsto. Por tanto, ahí hubo una serie de juicios civiles del INAHU contra las empresas, porque ahí el contratista era el INAHU, y en los juicios se vio que había responsabilidad de las empresas y también falta de cumplimiento del INAHU en el pago de algunas facturas. O sea, hoy en día esos juicios, algunos han tenido, ya han culminado, pero no ha habido grandes responsabilidades de la administración, digamos, las responsabilidades también eran compartidas con las empresas. Y sí, es verdad que esos edificios quedaron con errores constructivos, que hoy en día también estamos con esos 100 millones que yo les hablaba hoy al principio, en el MTOP tratando de arreglar muchas de las carencias con las que quedaron esos edificios, pero de todas formas son un poco mejores que estructuralmente que los edificios viejos que yo les hablaba de la colonia Berro. Con respecto a esto que tú me planteás, y es un centro que se cerró en la administración pasada porque había graves observaciones de la institución de derechos humanos, pero también de la Organización Mundial contra la Tortura y del relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Manfred Nowak, en esas observaciones se decía que el edificio no era adecuado porque es un tubo, es un edificio muy oscuro, que tiene muy pocas salidas al exterior, no tiene espacios recreativos para poder trabajar con los chiquilines, es un lugar de mucho encierro, y tampoco había un plan para trabajar con los chiquilines allí, o sea, en un centro tiene que haber un cotidiano, que esto hablábamos al principio también, que tenga determinadas actividades, que los chiquilines estén todo el tiempo en actividades, que esas actividades también les sirvan después para la inserción social. Actualmente se vuelve a reabrir lo que me dicen las directoras, en el directorio, las integrantes del directorio que votan afirmativamente de la reapertura, es que se reabre para poder descongestionar estos centros que están complicados y poder llevar a aquellos adolescentes que no logran vincularse bien con los funcionarios y con los adolescentes por un tiempo, para después volverlos a integrar a esos centros. Nosotros estuvimos evaluando con mi equipo de forma multidisciplinaria el proyecto, el proyecto no tiene contenidos, o sea, es volver al mismo proyecto que estaba antes, que por el que se cerró, y en realidad es aislar más a los chiquilines, los chiquilines ya han pasado por un proceso judicial, han sido penados, o sea, han sido responsabilizados. En INISA tenemos que trabajar la responsabilización de esos chiquilines, pero tenemos que trabajar en forma conjunta, en un centro donde estén otros chiquilines, que ellos puedan tener una inserción social y comunitaria, y que también trabajemos para su egreso. En este caso, lo que se está haciendo es un aislamiento sin tener un proyecto o un programa fundamentado, que diga, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos chiquilines en ese periodo transitorio de tiempo? Suena más como a un encierro o a un tipo de castigo adicional, porque después, de todas maneras, va a haber que insertarlos nuevamente en su centro de permanencia. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros presentamos en el directorio un informe que tiene contenido psicosocial y jurídico para oponernos a la reapertura del centro, pero bueno, no fuimos, no tuvimos éxito, y quedó el voto en contra en el directorio mío, y se volvió a reabrir este centro que, como les digo, para nosotros es un retroceso en materia de derechos humanos. Una observación menos, el centro fue cerrado a mediados de febrero del 2020, o sea, casi a nada de que se diera el cambio de gobierno. Las observaciones que usted está citando, tanto la de Manfred Novak como la de la institución, ¿son de qué año? Bueno, vienen siendo de la época de Villaverde, se venían repitiendo las observaciones, justamente porque se entendía que los procesos que se hacían allí con los chiquilines y el lugar no eran los adecuados, y bueno, terminó con la decisión de Fulco, lo que ella me dijo en el momento de la transición fue que una decisión que ella ya se había tomado en la mitad de la gestión, pero que, bueno, veo que se fue retrasando por esto mismo que nos pasa ahora de la cantidad de chiquilines, los pocos centros, y bueno, y se siguió con el centro, pero que, bueno, llegó un momento en que hubo que cerrarlo porque ya era insostenible, o sea, estábamos... Se retrasó bastante, ¿no? Porque si estamos hablando de la época de Villaverde, estamos hablando del gobierno de Mujica, más los cinco años de la administración Fulco para que lo entregaran a dos... para que se cerrara a dos semanas de entregar el gobierno, ¿no? Sí, exacto, pero de todas maneras, es un proceso que, bueno, que se fue viendo que realmente no era el adecuado. O sea, Inisa tenía condiciones en la época, el periodo cuando Villaverde toma la administración, si ustedes van para atrás, digo, las condiciones en las que estaban los chiquilines era bastante complicada, no había incluso buena alimentación, no había condiciones sanitarias, o sea, no había... esto que yo les decía de los baños, ni siquiera había baños dentro de los centros, o sea, había condiciones realmente en donde Uruguay estaba bastante mal visto, digamos, por las condiciones en las que teníamos a los adolescentes privados de libertad. Eso fue mejorando, porque se mejoró muchísimo en los programas, en lo que tiene que ver con la alimentación, ni qué hablar, con la vestimenta, con los talleres que se dan, con la inserción social, como yo les decía hoy, el Inisa se fue fortaleciendo y bueno, lo que no queremos es volver para atrás, justamente. Por eso decimos, tenemos que mirar hacia el futuro y como ustedes decían, bueno, qué programas hay ahora en el Inisa y qué es lo que nos estamos proponiendo para seguir avanzando. La idea es que el Uruguay, en derechos humanos, o como en todas las materias, avance y no retroceda. Justamente en este sentido, lo que tú hablas de retroceso en derechos humanos, el año pasado, si mal no recuerdo, una denuncia o el otro, una denuncia bastante grave en un centro femenino en el que se encontró de todo allí, y las condiciones en las que estaban viviendo las chiquilinas eran realmente lamentables. ¿Podemos hablar de que hoy en algún centro los chiquilines estén viviendo bajo condiciones inhumanas, de hacinamiento, todas las cosas que tú mencionabas y que fueron incluso denunciadas anteriormente? No, actualmente no hay niveles de hacinamiento. O sea, lo que nosotros decimos es que si la población a atender sigue subiendo, como ha venido subiendo desde julio del año pasado, podemos tener problemas con el hacinamiento. Por eso yo les decía que hay centros que sí podrían reabrirse como el hornero si se hacen algunas sobras, pero no tenemos problemas de hacinamiento, más allá de que si aplicamos la regla de Naciones Unidas para lo que tiene que ver con el hacinamiento, hay uno de los centros que da que tiene hacinamiento, pero cuando uno va al centro se da cuenta que no es así, porque en realidad es porque toman los metros cuadrados por adolescente, pero en el centro donde se da esto es el centro Ituzangó, que justamente es un centro abierto, que tiene granja, que tiene campo, y los chiquilines están todo el día fuera de sus habitaciones. Entonces, si tomamos solo las habitaciones y el centro, claro, da hacinamiento, pero es un centro abierto, no es de los centros que tenemos ahora mayor complejidad. Y bueno, pero por eso te digo, ahora justamente no tenemos ese problema, las condiciones son óptimas, y si bien han bajado la cantidad de talleres o la cantidad, digamos, de inserción social y comunitaria, como estábamos hablando hoy con el debilitamiento de algunos programas, sí es verdad que se está trabajando muy bien con los chiquilines. Venosa, antes de cerrar, ¿cómo ha estado el control sanitario por la pandemia? ¿Ha habido casos? ¿Cómo lo están llevando adelante eso? Sí, hemos tenido casos, pero de funcionarios, no casos de los adolescentes, por suerte. No, desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, se generó un comité de COVID, o sea, que trabaja dentro de INISA, donde están todas las áreas allí integradas, y se han hecho protocolos. Desde marzo a abril se van haciendo protocolos, se han ido actualizando los protocolos con las medidas que ha implementado el gobierno, y en eso también tengo que felicitar a los funcionarios, funcionarias de INISA, porque realmente han cumplido a rajatablas con las medidas sanitarias dentro de los centros, y bueno, más allá de algún caso en particular que hemos tenido que observar o que hemos tenido que intervenir, pero en todo se han conservado muy bien las medidas, y por eso creo yo que hemos tenido este éxito de que los adolescentes no han tenido problemas con la pandemia. Bien, Andrea Venosa, directora del INISA por el Frente Amplio, gracias por acompañarnos, un placer. No, gracias a ustedes. Que pase bien, buena jornada. Buen día. Vamos a actualizar otras noticias a esta hora.